Alucard caminaba a pasos largos y lentos. Era una manera bastante majestuosa que él gustaba usar, lo hacía ver como alguien imponente pero que no está apresurado él se dirigía a un lugar en particular, no se puede llegar a él como otras ubicaciones usando la teletransportación mientras este avanzaba podía decir que había caminado en el mismo lugar varias veces pero ahora que estaba en su séptima vez al fin noto el cambio que estaba buscando era una puerta sencilla de habitación de un color blanco y tenía en la parte superior una ventanilla de cristal. Esta a diferencia de todas las demás habitaciones tenía un color diferente, era un tono anaranjado rojizo que lo hacía parecer la luz del atardecer Alucard se acercó a esta y la abrió no encontró la típica habitación de hotel que siempre encontrarías si la visitaras, en su lugar encontró una enorme piedra en forma de estrella con algunos grabaciones en letra carta el mejor espectáculo del universo es ver morir a una estrella esas palabras eran el grabado Alucard ingreso a la habitación y observó el cielo, este lugar no tenía techo y como otros lugares en el castillo este compartía el mismo parronamá de un cielo estrellado de cosmos y una pequeño planeta de color verde y azul que flotaba siendo parte de un sistema solar de cinco integrantes siendo es este planeta el más grande de los cinco el progenitor de los vampiros se paró en medio de la roca en la sala y dijo no es el mejor es la más bella de la creación sus palabras aparecieron bajo el grabado que la piedra y luego empezaron a brillar Alucard fue cubierto por la luz y luego apareció frente vez que venía a este lugar desde que llegó a este mundo habían varios cuadros en todo el castillo que tenían la imagen de este mundo desde una vista de tercera persona en el espacio la donde ella lunar el trasfondo de todos los cuadros era el mismo una roca carente de vida víctima de sus codiciosos habitantes que por peleas estúpidas despojaron a una hermosa donde ella de su brillo característico Alucard soltó una pequeña riza al recordar un fragmento del pasaje frente a él se alzaba un hermoso árbol que tocaba las nubes de este mundo ahí era donde se dirigía a la casa de la diosa guardiana de los tesoros de este mundo Titania en otro lugar fuera del castillo a unos 30 kilómetros de largo en un valle si bien este no estaba congelado debido a que estaban caminando a las orillas de un río bastante caliente debido a que una avena volcánica pasaba por debajo de esta era un lugar igual de malo que el exterior Pues sus criaturas eran bastantes molestas varios grupos de cazas estaban desplegados alrededor de un gran grupo de personas todos estos eran nómadas y así se les podía decir Hace unos dos días una aldea había recibido con gracias a sus valientes guerreros que se habían ido a ofrecer una ofrenda a aquel que les había otorgado abundante durante un breve periodo de tiempo Fue durante ese tiempo que las familias habían comido y celebrado durante días enteros por la enorme cantidad de comida que tenían Esta vez las madres podían llorar de alegría al ver a sus hijos con una radiante sonrisa producto de sus estómagos llenos La aldea celebró esa misma noche una fiesta en honor a los que regresaron de su misión pero no todo fue sonrisas Esa noche ya él y su aldea tenían invitados y estos no traía buenas noticias Encontramos tres aldeas exterminadas las frías palabras de un hombre que en apariencia se veía más viejo que ya él este no gozaba de buena salud Yael está muy preocupado ante la noticia tan terrible que había recibido Encontramos vestigios de una plaga y su origen Lamentablemente nuestra aldea fue infectada y nuestros números están defendiendo Este hombre era Frealet, un jefe de aldea al otro lado de las montañas de Aserlicia En esta montaña habían exactamente cinco aldeas de humanos Todos divididos en grupos de entre 100 y 150 integrantes y ubicada unos más lejos que otros Pero con una diferencia de tiempo Si hubiera buen clima en caso de que se necesiten contactar de unos 7 a 14 días entre sí para ya él Esto era una noticia terrible una plaga que mataba a terrible era muy malo Y si eso no era suficiente ninguna de las dos aldeas tenía más de dos magos sanadores de nivel 2 Para un total de cuatro entre ambas aldeas según las palabras de unos de los magos de la aldea de Frealet Que era la más vieja entre los magos no tenían la capacidad de curar este mal Que era más fuerte de lo que originalmente había esperado ¿Saben qué provocó esto? Podría ser una respuesta a la manera en la que de lidiar en esta situación Tengo un chico que se especializan en crear algunas pociones Si bien es joven e inexperto podría ser de gran ayuda Frealet Negó con pesar a las palabras de ya él El problema es ese No hay manera de salvarlos ya que el que lo provoca no puede ser vencido por medios normales Los ojos de ya él se abrieron con sorpresas No me digas que Frealet asintió con dolor Así es amigo Un dragón zombie provocó la plaga la peor posibilidad Fue la acertada en este mundo Habían registros de no muertos caminar por los cementerios Es por eso que se necesitaba de un mago de luz Si querías dar sepultura a las personas en cuyo caso Que no encontrarás ninguno tenías que quemar sus cuerpos Para evitar que de levante y quieran matarte un dragón esqueleto Era mucho peor que un caballero de la muerte Si bien este último podría ser más fuerte que el primero Y ser alguien de las leyendas Un dragón esqueleto es del tipo que está entre una leyenda y un mito Pues es capaz de volar e invocar magia De igualmente que es inmune a esta El problema de un dragón zombie No es como el de un dragón esqueleto No es muy fuerte y es torpe y es débil al fuego Pero tiene una resistencia bastante alta Y su habilidad especial lo hace De temer es capaz de imponer efectos negativos Como la fatiga, el sueño y otros pero el más conocido Es su capacidad natural de causar enfermedades Yael aún recuerda su juventud Él había pasado una situación similar Esta aldea había sufrido con anterioridad La llegada de una plaga Cuando un dragón zombie se acentó en estas montañas Si no fuera por la intervención del Lord Dragón de Escarcha Ola Sirdar que atacó a este No tenía la menor duda de que esta aldea Y todos sus habitantes hubieran muerto Yael sentía empatía por su viejo amigo de oficio Frealet, dime, abandonaste tu asentamiento ¿Les dijiste que abandonaran la aldea? Ante la pregunta de Yael Frealet contestó Sí, de hecho quería pedirte que nos dejara quedarnos un tiempo Antes de poder organizar una salida de estas montañas Yael al escuchar su respuesta le propuso un trato Frealet escuchó atentamente cada palabra de Yael Todo lo que escuchó pensó que era una locura Pero los testimonios de algunos de los presentes Fue suficiente para convencerlo Fue así que después de compartir toda la información con las demás personas Emprendieron el viaje hacia el castillo Originalmente había dicho que eran unas 100 personas Pero ahora son poco más de 200 Un tercio del total eran enfermos Que eran llevados en carretas Lo que Yael no sabía es que Musan La mujer que él Había visto en el salón del trono Ya sabía sobre este cambio de planes No le molestaba que el número que había dicho originalmente Se había disparado En cambio estaba feliz y más aún que una buena parte de ellos estaban enfermos Era una excelente oportunidad para ganarse sus corazones y sus lealtades